Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mi Si nada cambio mi amistad sincera a mi Sin darme cuenta un día mi vida te pertenece a ti Y hoy no puedo no, mirarte como amigo ya no puedo no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Y así suenan los salameños de la sierra Y hoy no puedo no, mirarte como amigo ya no puedo no Prefiero el castigo de perderte De verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tu decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Si dice más o menos así, pariente Se miran las caravanas trepulando por la sierra Todas vestidas de negro parecen gente alcaída Llevan los rostros bien tapados Y en los vieranos son soldados, son gentes de la meseta Unos protegen al señor, otros protegen bien su tierra Son hombres especializados para asuntos de la guerra Llevan un calibre cincuenta Otros un cortito norisco por si acaso hay problema Música Ha habido bajas también altas y también ha habido acuerdos Música Hemos recorrido la sierra y dormido en agujero El gobierno nos ha buscado Y tampoco nos ha encontrado, sabemos que son muy perros Música Hemos tenido enfrentamientos en Sonora y Sinaloa Música De varias nos hemos salvado, sabemos bien de las cosas Música 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 Palabras bonitas No puedo encontrar porque eres tan linda sin exagerar No puedo comparar tu bella sonrisa y esos negros ojos que a mi me hipnotizan Música Tu pelo tan largo, color azabache Que basta con verlo para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana que quiero besarlo toda la semana Música Eres tan preciosa, eres tan preciosa, eres tan preciosa, que no hay otra igual Tu bella silueta, eres tan genial, con nada del mundo te puedo igualar Eres tan sencilla y tan natural Mi bella princesa, tu me vuelves loco Me quedo impactado, al verte a los ojos Con esa mirada, mi mente se aloca Y me traen las ganas, de besar tu boca Y así es mamacita A las meños de la sierra Y quindín La naturaleza, con diez de saco, te hizo tan perfecta Creo que se pasó Tu genio y carácter, tu forma de ser Son tus cualidades Hermosa mujer Quedé yo enamorado Yo de tu hermosura Quisiera bajarte Estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo y andar entre nubes Ya vives en mi, eso no lo dudes Eres tan preciosa, que no hay otra igual Tu bella silueta, eres tan genial Con nada del mundo, te puedo igualar Eres tan sencillo Eres tan sencilla, y tan natural Mi bella princesa, tu me vuelves loco Me quedo impactado, al verte a los ojos Con esa mirada, mi mente se aloca Y me entran las ganas De besar tu boca Y me entran las ganas Y me entran las ganas Música De lejos sierra que he venido caminando Porque te querido, cariño verdadero Música Y la chatita es verdad que yo te quiero Te quiero amor, soy, te doy mi corazón Te quiero amor, te doy mi corazón Música Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Después de la ansa Dios con Dios el amado Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Gracias entonces Damos inicio por acá a la meños de la sierra Por acá nuestra grandiosa boda dice las calles de Chihuahua Ocho cariño Cuando me gustan los ojos de esa morena No más la miro que me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos ¿Quién nos recuerda de aquellas felices tardes? Y yo no comprendo que a mí nadie me quiere Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me diera de palazos Mejor quisiera que me diera de palazos Nos vemos por acá a la meños de la milessly de Chihuahua Y yo noесo que a mí nadie me quiere Y yo no comprendo que a mí nadie me canines de la frontera Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me diera de malazo Y no mirarte al lado de otro querer Me quedamos con mucho gozo, se llamó Las Calles de Chihuahua, Lameños de la Sierra Ok, continuamos, por acá mandamos otra melodía Ahorita volvemos, se llama La Que Sea Aparente de una Vez Se va con mucho gusto, dice Parente Parente Voy por el pozo, si el trombo fijó No siento pena, ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas, no quiero adiós Hoy me lo soñé, y al ver si es dolor Y en San Vacancio brinda su amor Y en el contrario yo no le digo Por el amor que una vez me dio Hoy la que sea, muy bien te quedan Si quieres, se toma, se va Hay ventrano, otras y otras y otras Hoy la que sea, a mi es igual Hoy la que sea, tu más bienvenida Si quieres irse, no más se va Hay ventrano, otras, otras y otras Hoy la que sea, a mi es igual Ahí volvemos ahorita A ver como sale, la pidieron, la complacemos Ojos y crato por ahí de las grabaciones que tenemos Y dice más o menos así, pariente Tengo a ver, donde estás, en esos ojos Me los traigo, te cargo para mí Tengo a ver, si me está mi ocupado Porque acabo de ser para mí Ojos y crato Ven, canadés Ven, canadés Porque me estoy aceptando Al cabo me voy Si se han de quedar llorando Ojos y crato No, pa' que nacer Música Música Ojos y crato Ojos y crato Ojos y crato Ven, canadés Ven, canadés Ven Ven Porque me estoy aceptando Al cabo de vos Si se ha de quedar llorando Ojo sin grato No pa' que nací Hay que dar un ojo sin grato Complaciendo a mis viejones por acá Por acá los novios Muchas felicidades Ya se pusieron la zonga ni modo Va viejo No, no sale el troquero Es la muerta dice 30 cartas Esta yadita dice Se va a levantar Roberto Rodríguez Te dice a Piotra Respeta y cariño Te traigo de sola Te ha traído con Argentina Y va a levantar La delita tarea No seas un coquete Si amas de sentir Ella le contesta Con una sangre Pues yo no tengo la culpa Y a ver Nace la moneta Tú ya estás casado Y me arde la cara Que sea calvecida Con ropa entallada Todos los hombres temerán Y a mí no me cuadran nada Saco en la piso Para amenazar Pero la piedra De arriba De la Con ella no se ha hecho Tiro Se nace mucho en el alma Y a mí no se ha hecho Y ya la aprendieron Pero la tía Dorita Pero la tía Dorita Con gozo se la vivieron Nomás porque era bonita Música 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 Ok por ahí Quedamos por ahí Quedamos por ahí Por acá a la meña de la sierra Continuamos Con más melodías por ahí De la meña de la sierra Vamos a andar Con buen estilo Vamos a andar por esta melodía con mucho gusto Compa Gabino Trego, un saludo Vamos a ver, por ahí se llama Son habladas, dice Por allá andan contando que dices Que con otro te vas a casar Son habladas las que andan diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame Pues que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solito Es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas fiado Ahí quedamos con mucho cariño Por ahí quedaron las habladas Salameños de la sierra Corriendo y caminando Compa veinticinco Compa veinticinco Compa veinticinco Ya le hice el fatality del animal ese Ya no creo que vuelva Vamos a continuar Se llama Las Tres Fiedritas Vamos a dar Dice Adel a bailar Adel a bailar Adel a bailar En mi retránsito En mi retránsito Y ese anillito de tres fiedritas ¿Por qué me va? Esos regalos que yo te he traído Y nunca olvidé Y nunca olvidé Que te amo yo Agárrenle el cuerno Agárrenle el cuerno viejo Del cuerno agárrenla ¡Aquí a bailarle! ¡Aquí a bailarle! ¡Aquí a bailarle! André ¡Brucatele, br�catele viejo! ¡Uah! ¡Uah! Dice el refrán Que cuando haya mar Grande cole s'hNews No come la edad Y que no cañen por más pequeños, si cabe o no, cabe en los dos Chicotele, chicotele Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llantos, llanos Y que no cañen por más pequeños, si cabe o no, cabe en los dos Gracias Ok, pues ya iniciamos Ya anda bailando la gente con mucho gusto, por ahí quedamos con... Traigo nieve de sabores, pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero, no nada más traigo un kilo Traigo en la troca una piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre, el carro que más me agrade Para no quemar terreno, mejor me voy por el aire, cuando voy sobre el negocio No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores, que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Amigos, tengo en mi tierra, los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos, que no se me desesperen, cuando menos lo imagine Allá en mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos, cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos, me llevo en una parraga Llegan los incomparables Y dicen primo, usted manda Me avisan mis proveedores, que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre, no más que diga es pa'l primo Que no conozcan mi firma, ni tampoco donde vivo Compa, con mucho gusto ¿Qué pasó mi X8? ¿Dónde andaba el X8? Andaba el vícaro por ahí Dice La Muerta Dice Señores, me da permiso Pa' cantar este jodido Lo que le pasó a un trojero En la sierra que se río Al cruzar la guardarraya De Coahuila y la Inolevo Dios A una joven muy hermosa El trojero levantó Es aquellas lucesitas Que se vi pisana ya Es el rancho de mis padres Allí me voy a bajar A los tres o cuatro días El trojero regresó Seré como en aquel rancho Y por ella Qué montón Ya con esa Me despido Esta es una Historia cierta Lo que le pasó a un trojero Que le dio la A una mujer A una mujer La ametralladora La ametralladora con nos vamos Pariente Pa' compagoras Dice así La ametralladora con nos vamos Por venir a ver tu casa Tuve que cruzar La ametralladora con nos vamos Si no puedes Si no puedes hoy Mañana me avisas Cuando puedas Pídame a cuáles Hasta el mundo Hasta el mundo Que me quieran Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas Si te casas Tú conmigo Hasta de princesa O si no te meto un tiro Nomás pa' que no lo dores Mi palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba Que me den Pa' abajo Y nomás Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusté Las cosas que hago Y nomás me asusté Ahora vamos a echarra Copacito Vamos a echarme un trago Vamos a echarme un trago Gracias vieja Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas No ve Si te casas Tú conmigo Hasta de princesa O si no te meto un tiro Nomás pa' que no lo dores Mi palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba Que me den Pa' abajo Y nomás Por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusté Que las cosas que hago Con permiso Fue de noche Quizá ya era día Imposible Imposible No puedo olvidar Que de besos Si abrazos me diste A quien te ama Y no sabes amar Solo un beso pedía de tu boca Y el insomnio de aquel gran amor En verdad En verdad que yo estaba dormido En verdad te sentí junto a mí Si mis ojos te miran de cerca Mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios Y en mis labios yo siento el deseo De ese beso que nunca se da Solo un beso pedía de tu boca Y el insomnio de tu boca Y el insomnio de aquel gran amor En verdad que yo estaba dormido En verdad te sentí junto a mí Y en verdad te sentí junto a mí Si mis ojos te miran de cerca Mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios yo siento el deseo De ese beso que nunca se da Y en verdad te sentí junto a mí Yo nunca meusten Yo nunca meusten Y yo nunca meusten Uro amigo ruso Un tiempo fue campesino Y desde muy niña Que me enseñas siempre Que me hacía amor Pero todo era triste Que me haga por eso Tienes que cambiar Me convirtí en traficar Que quiero ayudar El hambre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es odiosa Soy poderoso Hoy yo no he trabajado Hay agua rural Y por esa caneta Vuelve desde Santos Y allá en Puerto Vales También agua rica No, pero eso Pura la mera Pura amigo, amigo Hasta que hacemos El lecho Y acá el lecho Viene donde mismo Esa cárcel le habrá Así algo no se Fue su prisionero No, pero eso ¡Vález! ¡Jairo! ¡Vález! ¡Que vuestra tiene amigos! ¡Que sean decididos! ¡Y que me sean fieles! ¡Socupar esta agua! ¿Dónde estamos acá? ¡Antiguo esta agua! ¡Y cuando estoy con mi pie! ¡Porque me hablo bien! ¡Para estar alegre! ¡Potopelo! 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 ¡Santa, bella! ¡Me despido! ¡Que rancho querido! ¡Que me odio la ser! ¡Potopelo! ¡Potopelo! ¡Que serán ya de la paz! ¡Tengo tan ganas! ¡Que va a vivir una vez! ¡Wildo! 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 Ok, vamos a seguirle por más música de la misma, en la sierra por acá, pariente. Por acá, en la grabación. De Cajadillas, por acá, los viejones, muchas oficinales. ¿Por qué nos tenemos? ¿Qué pasó, Michel? Vamos a darle a Chayo. ¿Está jugando? ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay! 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 La galleta de mi vida, dueña de mi corazón, como sabes que te quiero, te vales la ocasión. La galleta de mi vida, dueña de mi corazón, como sabes que te quiero, te vales la ocasión. Como que te vas, como que te vienes ahí, a la media vuelta y me das un besito, como que te vas, como que te vienes de paso, a la media vuelta y me das un abrazo. La noche soñaba yo, que los negros me mataban, que eran dos hermosos ojos, que enojados me miraban. Como que te vas, como que te vienes ahí, a la media vuelta y me das un besito, como que te vas, como que te vienes de paso, a la media vuelta y me das un abrazo. La galleta de mi vida, dueña de mi corazón, como que te vienes de paso, a la media vuelta y me das un besito. La galleta de mi vida, dueña de mi corazón, como que te vienes de paso, a la media vuelta y me das un besito. Vamos a seguirle por acá, a la media vuelta y me das un besito. Vamos a seguirle por acá, a la media vuelta y me das un besito. Muchas gracias por las invitaciones, los graduados. A todos, mi compa Sergio, a todos sus clientes por acá. Las viejas, como no, vamos a seguirle, pariente. Las viejas, como no, vamos a seguirle, pariente. Las viejas, como no, vamos a seguirle. Las viejas, como no, vamos a seguirle, pariente. Mi caballo ensillado me está esperando ya Mi vida que la dejo y mi corazón se va Mi caballo ensillado me está esperando ya Mi vida que la dejo y mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre mejor, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás pequeña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Que el viento llevará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!